Querida Brea de Aragón, hemos tenido noticias vuestras durante estas semanas, gracias a las videollamadas y los mensajes de WhatsApp, pero eso nos sabe a poco. Queremos estar allí y escuchar vuestras experiencias de viva voz, mientras nos tomamos un café en la calle Mayor y nos contáis los planes para el futuro. La industria del calzado, iniciada hace siglos por los musulmanes, os convirtió a ti y a la vecina y llueca en los motores económicos de la comarca de Laranda. El tiempo y las adversidades han ido moldeando el carácter de los breanos y breanas, que habéis superado una crisis tras otra. No tenemos ninguna duda de que esta la superaréis también y de que vais a ser un ejemplo para todos los aragoneses. Muchos visitantes acuden cada año hasta ti, atraídos por el calzado pero también por tu oferta turística. Visitar el Museo del Calzado es obligatorio. Allí podemos conocer también la cultura y las tradiciones vuestras. La Iglesia de Santa Ana del siglo XVI también sorprende a los visitantes y las ermitas de San Blas y Nuestra Señora de los Dolores. El Valle de la Aranda y la cercana Sierra de la Virgen ofrecen diversas rutas para los aficionados al senderismo, a la naturaleza y al deporte, a pie o en bicicleta de montaña. Pero si los visitantes lo que buscan es fiesta, les recomendamos que apunten varias fechas en el calendario, porque de celebraciones los breanos sois maestros. San Blas en febrero, Santa Ana en julio y, por supuesto, las fiestas mayores en octubre para la Virgen del Rosario. Y es que los breanos y breanas sabéis divertiros, pero también arremangaros y trabajar duro cuando es necesario. Lo habéis hecho durante siglos y lo volveréis a hacer. Por eso, estamos seguros de que la alegría y las risas van a volver muy pronto a vuestras calles y plazas y nosotros estaremos allí para contarlo. Besos y abrazos para todos vosotros, breanos y breanas. Firmado, las personas que hacemos Esta es mi tierra.